Perdóname, si dudé de ti, por tanto he sufrido, por tanto dolor. No importa el sufrimiento, solo quiero alabarte, que mis lágrimas broten en medio del dolor. Yo sí te alabaré, yo quiero alabarte y así glorificarte. Permíteme, Señor. Aleluya. Yo quiero alabarte más fuerte, permíteme, Señor. Aleluya. Aleluya. Yo quiero alabarte y así glorificarte. Permíteme, Señor. La última vez. Aleluya. 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 Gracias Señor te damos en esta hermosa hora Jesús Así con las voces Aleluya Aleluya Cántalo más fuerte Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya 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 Yo quiero alabarte Y así Permíteme Señor Gracias Señor en el nombre de Jesús Permítenos Padre de alabarte Señor en esta noche Jesús de Nazaret Te adoramos y glorificamos su nombre bendito Dios en el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria Amén Aleluya Fuertes palmas para Cristo y así mismo quiero dejar el tiempo al hermano que corresponde Amén hermanos a que el Señor les bendiga a cada uno Amén Sean todos bienvenidos aquí en este lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Sean todos bienvenidos los hermanos que nos acompañan en esta noche En esta noche de campaña de los jóvenes Aleluya Sean todos bienvenidos Y sabemos que no importa de qué congregación es pero adoramos a un solo Dios que vive y permanece para siempre Aleluya Amén Y en esta noche se me ha dado el privilegio de dar una porción de la palabra al Señor Aleluya Yo les invito a que Hablen sus sagradas escrituras Oh poderoso Dios Si adoramos en esta noche Aleluya Buscan En el libro de Primera de Timoteo Poderoso Dios Aleluya Primera de Timoteo capítulo 4 Poderoso Dios Vamos a Leer del versículo 6 en adelante Aleluya Cuando lo tengan todos confirman con un amén Aleluya Poderoso Dios Te adoramos en esta noche Amén Poderoso Dios Vamos a dar lectura a las tantas Esta palabra siempre Lo leemos bajo la dirección del Padre Del Hijo y de su Santo Espíritu Y la palabra dice Si esto enseñas a los hermanos Serás un buen ministro de Jesucristo Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido Desecha las fábulas profanas y de viejas Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal Para poco es provechoso Pero la piedad Para todo Aprovecha Pues tiene promesas De esta vida Presente Y de la venidera Palabra fiel es esta Y digna de ser recibida Por todos Por Que por esto mismo Trabajamos Y sufrimos Oprobios Porque esperamos En Dios Viviente Que es el salvador De todos los hombres Mayormente De los que creen Esto manda Y enseña Vamos a enfocarnos más En el versículo 12 Que dice Ninguno Tenga en poco tu juventud Sino que sea ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Entre tanto que voy Ocúpate en la lectura La exhortación Y la enseñanza No descuides el don Que hay en ti Que te fue dada Mediante profecías Con la imposición De las manos Del presbiterio Poderoso es la palabra Del Señor Sabemos que esta noche Es Un año más De aniversario De la juventud De la iglesia Emanuel De esta iglesia Amén Y yo creo que No me voy a enfocar Solo a la juventud Local Sino que yo creo Que hay más jóvenes De las diferentes Congregaciones Que están con nosotros Que sigamos adelante Que nuestra meta Todavía Falta por llegar Amén Así que Con este mismo gozo Voy a Agradecer este tiempo Y voy a ceder el tiempo Al hermano Que está privilegiado Para continuar El servicio De esta noche Poderoso Dios Aleluya Si son para Cristo Dérselas más fuerte Amén Quien vive Y a su nombre Y su pueblo Esta carpa Se ha destruido Casa de Dios Y puerta del cielo Cuantos así lo creen Jesús dijo Ir y predicar El evangelio A todas las naciones Amén Así que sean bienvenidos Todos los que nos visitan La iglesia local Sean bienvenidos A esta campaña De los jóvenes Llamado Emanuel Que Emanuel Quiere decir Traducido Dios Con Nosotros Cuantos creen Que Dios Dios está aquí Está aquí en medio De nosotros Amén Así que mi privilegio Es orar Por las ofrendas Así que invito A los hermanos Que están privilegiados Recordar Que pasen enfrente Y usted incline Su rostro Y vamos a orar Por nuestras ofrendas Amén Amantísimo Padre Que moras en tu trono De gloria Te damos honra Te damos alabanza Padre Recibe la Dios mío Que sea como un perfume Grato a tus pies Señor Y así también Padre Pedimos Padre Por los hermanos Que van a ofrendar Por los que van a Adieznar Padre Tu palabra Dice Dios mío Que van a ser Dios mío Manos proctíferas Y que todo lo que toque El Señor Va a prosperar Tu palabra Lo dice Señor No lo dice El que lo dice Si no es tu palabra En el nombre De Jesucristo De Nazaret Te lo pido Señor Guárdalos Cuídalos En su trabajo En sus entradas En su salida Que sean benditos Como dice tu palabra Sea bendita su entrada Y sea bendita su salida Sea bendito Todo lo que toque Señor En el nombre De tu Hijo Amado Jesucristo Te damos gracias Te damos gracias Padre Amén Así que los hermanos Van a estar Recordando las ofrendas Y así dejo el tiempo Especial A las niñas Que van a danzar Te damos gracias Te damos gracias Te damos gracias Te damos gracias Gracias.